¿Qué es la escultura de Elena Colmeiro? Esta es una escultura de Elena Colmeiro, una artista gallega que en 1941 se trasladó a Argentina, donde residía su padre, el pintor Manuel Colmeiro. Ella en 1941 inicia su formación en la Escuela Superior de Cerámica de Buenos Aires. Desde ese momento, la cerámica se convertirá en el material principal de su producción escultórica, pero no será el único. Cuando ella regresa a Galicia, tiene la oportunidad de poder cocer sus obras de cerámica en los hornos de las fábricas de vidrio que la familia de su marido, el escultor Jesús Valverde, tenía en Vigo y en Madrid, donde ella vive desde 1957. Su contacto con las fábricas le permitió no solo poder cocer piezas de mayor tamaño en los hornos industriales, sino que allí conoció todos los materiales procedentes de la industria, que desde ese momento le fascinaron. Y sin dejar la cerámica, empezó a incorporar materiales de origen industrial a su producción. Primero lo hizo con los desechos industriales que la fábrica de cerámica industrial de Lomba tenía en Galicia, donde ella pasaba sus vacaciones. Visita los cementerios de los desechos industriales buscando esos fragmentos en los que ella dice que siempre esconden una sorpresa que se reconoce cuando tú descontextualizas esa obra. Ensambla esos desechos de cerámica y crea nuevas esculturas. Será un poquito más tarde, un poco más tarde, en Madrid, donde descubre la fábrica de Lomba, en la que descubre los fragmentos de carbono de silicio con los que está realizada esta escultura. El carbono de silicio es un material extremadamente duro, que carece totalmente de plasticidad, lo que impide que le puedas dar formas, aunque ella lo intenta con el martillo y con la radial, pero es prácticamente imposible. Con lo cual, la única manera de intervenir este material es a través de la pintura. Entonces, lo que hace Elena es pintar las zonas lisas del silicio de carbono y hacer que esa policromía contraste con el gris de las zonas de corte. Elena seguirá buscando nuevos materiales a lo largo de su producción para incorporar a su obra, como, por ejemplo, fragmentos de porcelana que encuentra en una fábrica en Polonia, ladrillos que destruye y vuelve a construir para formar nuevas obras y que fusiona con otros materiales como el hierro o la madera, siguiendo el ejemplo de Anzón y Caro. En los últimos años, Elena busca elementos en la naturaleza, como pueden ser raíces o árboles que también descontextualiza e introducen ellos policromía formando nuevas obras. ¡Gracias!